Hola Juego de Relicato del Mundo, estamos en... ¡Ah! 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 ¡Metrol Arlite! Y ahora no se ha bugueado Ha sido como pasear por el parque, ¿eh? ¡Dios! ¡Serán demasiados! ¡Serán demasiados, Billy! En Moscú muerto, el fantasma del pasado ha acabado Pavel y yo volvimos a ayudarnos ahí fuera Y regresamos al metro como camaradas En ese aerial no hay otro modo de sobrevivir Pero ahora estamos ante una estación poblada El teatro Estamos cerca de la polis Si Pavel logra hacerme superar los puestos de guardia de la línea roja Estaré en casa en una hora ¡Chachín! ¡Vale, ya! ¡Suseto, corren tiempos peligrosos, ¿sabéis? Vamos a subir pronto Hay muchos vigilantes Hemos tenido suerte de llegar Hay un nido en ese edificio cerca de la vía estrella No me extraña haber tenido pesadillas hoy ¿Quieres una pesadilla? Pues te espera arriba No tiene sentido ir solo con tres hombres Para limpiar un nido hacen falta al menos los espirituales ¿Y ahora qué? Arceobich Si es cultura lo que quieres El Bolshoi está justo encima de nosotros Todos los actores supervivientes están aquí Gente de todo el metro viene a ver el... Un momento porque escucho esto muy fuerte Voy a bajarle un poco... Todo en general ¿Vale? Porque lo escucho muy fuerte Bueno, en el vídeo que he subido hoy también ¿Vale? Porque normalmente subo un vídeo y Metro ¿Vale? Porque Metro es el juego que más ganas tengo de jugar Eh... La cosa es que... En el vídeo de... Este es el plan La estación siguiente es Plaza de la Revolución Una de las nuestras Roja Y Revolución está al lado de la Polix Y yo, un buen comunista, responderé por ti Tendrán que dejarte pasar Y llegarás a casa en un abrir y cerrar de ojos ¿Sois vosotros de los que nos acaban de hablar? Sí, eso es Genial Entrad entonces Arción Echa un vistazo alrededor Hay mucho que ver Hablaré con mi gente Y te encontraré Bienvenidos y descansad Chachi No comprendes que no podemos esperar La cosa es que en el vídeo de Darksiders que he subido hoy Hablo sobre los consolas Eh... De nueva generación ¿Vale? ¿Vale? En el cual uno de ellos Como es Electronical Basura Bueno, eh... Dice que la Xbox One Es una de consola De... Mejor que la arquitectura Mejor que un ordenador Cosa que Epic Games Creo que Dice que no Que eso... Eso es una... Basura Una información de basura O una noticia de basura Lo tenía en la otra pantalla Pero cuando el juego meto no sé por qué Se quita la pantalla Y... Yo ahí... Y tu padre ha visto una mierda Chavalota Voy a comprar Y tarde tanto en ahorrar Bueno, hasta nunca Al menos me lo he pasado bien ¿Cómo? Ya te vienes Aunque esta licha es el arma No sé cuánto dinero tengo Ah, vale Ya lo veo Deberías comprar algo de esto Buena suerte Siempre serás bienvenido aquí ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde hay? Estos son setas Ah, aquí puedo comprar armas Esto es lo que me interesaba ¿Puedo ponerle silenciador? Venga ya Bueno, la verdad es que una escopeta Con silenciador Es una gilipollas Voy a ver esto Personalizar Una mira Voy a ponerme la reflex Son 25 balas Pásate cuando quieras Bueno, ya está Vamos No Puede todo que ir por aquí No 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 He cogido muchas notas Pero no las he puesto Podría ponérnoslas Posiblemente lo haga Pues No sé Ya laую ¿Vemos el espectáculo o no? Va a haber que verlo por obligación Van un poco desincronizadas, ¿no? Este objeto guapo Cada vez salís una pierna volando Ahí, que fuese ortopédico La de la izquierda va un poco... Esta mierda, ¿eh? A ver Vamos a verlo ¿Qué hará? ¿Qué hará? Vamos a verlo Vaya... Inexpresividad ahí Increíble ¡Vamos! ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿En serio? ¿Cuánto dura esto? Imagino que durará mucho No acabo de entender los chistes ¡Soy tonto! Y que continúe el espectáculo Es hora de exaltar nuestra vera poética Tito rojo Que es un borracho Votar amigas mías Votar Ahora falta algo de De Dabstep Ahora es cuando Suena un Ahora es cuando De repente Se corta todo Y suena Dabstep time Y todos se pegan Tiro en la cabeza Mira, mira como bailan Estamos en primera fila Ha manipulado sus cuerdas Con demasiada intensidad Por tanto Que continúe el espectáculo Hoy Tengo el honor De presentar La actuación Más excitante Y explosiva A este lado Del Atlántico O TNT El espectáculo Más ardiente El espectáculo De fuego Se nota que este caco está roto Para saludar A los artistas Mira Debería de ser así Y es así Bueno, ya No llevan nada en la mano Si habéis fijado Solamente el del medio Los de los lados No llevan nada Lo hacen con magia Son magos Venidos de Hogwarts Wey Se les quema Y ahora es como que man Venidos de Hogwarts Os digo Se estrellaron Así de cabeza Contra el Andes Y en tres cuartos Se hacieron brechas Gigantescas Uy Que quede claro Que no me estoy burlando De nadie ¿Vale? Gracias Lo digo porque luego A lo mejor alguien se siente ofendido Y me toca Me toca Volverme loco Luego hay en plan Alguien Viene te ofendido En plan Te has metido Te has metido con Los sudamericanos Y yo en plan No No me he metido Simplemente he puesto El acento Que primero que se me ha pasado Por la cabeza Podría haber puesto Acento de retraso mental A lo mejor alguien Habría venido Y se habría metido conmigo Porque he puesto Porque he puesto Una voz distinta A la normal Os mataré algún día Es broma Lo digo porque luego A lo mejor alguien también Se siente ofendido por eso Y aún hay más Querida audiencia Saludemos al ¡Ay, cae! No, ¿cómo es? Joder, no me acuerdo nunca Del saludo de tu músculo Es algo de Hola, querida gente De la audiencia El alumno favorito De Mel Bay Y Vladimir Manilov El famoso guitarrista De la nueva era Víctor Minchú ¡Ojo! ¡Mintón Minchú! ¡Minchú! Ese es chino Fijo Es coreano Ya veréis ¡Ya veréis! Es coreano ¡Chino! Coreano Sé que no es lo mismo Vamos a acercarnos Aquí podría subir la música Espera un momentito Lo llevamos Buen rato Si se me alarga mucho esto A lo mejor subo dos vídeos de Metro Porque total Esto es Para así decirlo Un extra Porque Puedes verlo O no verlo Al fin y al cabo Yo he decidido verlo Porque me gusta Ya está Me gusta ver Apreciar el juego En todo su esplendor ¿Vale? A mí me gusta ver estas cosas ¿Vale? Porque Los programadores Se han molestado en hacerlo A mí me gusta verlo Podría seguir O podría cortarlo Me gusta que Vosotros disfrutéis de esto Y mi alma irá A donde sea que vaya Gracias Victor Damas y caballeros Debo anunciar un cambio En el programa de hoy Lo sentimos mucho Pero nuestro mago invitado Se ha quedado sin chicas Para su número De la serradero Porque se ha partido Por la mitad Ese sí lo he pillado ¡Ja, ja, 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 ja! Hemos ocupado el hueco Con dignidad Atención todos Voy a presentar El nacimiento De una leyenda El dúo Minchuk Y Posarni Con su impromptu Instrumental El cantar De los cantares Unos aplausos Para animar A estos grandes músicos ¡Aplausos! Ya sé Innovación musical ¿A esta gente Le llevas Dabstep de este O le llevas Le llevas ahí Una canción De Dragon Force Se echaban por un puente De Moscú El dúo conocido Como Minchuk Y Posarni Otra vez Queda audiencia Este es un triste E ineludible momento Da igual Cuanto lo deseemos O no El espectáculo Ha terminado Espero que hayan Disfrutado Tanto como nosotros De su compañía Gracias Y vuelvan a vernos Maestro Toca algo emotivo Adiós Hasta otra Las despedidas Son muy tristes Pues yo te veo triste Vestuarios Buscaré luego esta canción Añadiré a la lista de reproducción Me gusta Luego buscaré esta canción Añadiré a la lista de reproducción Que tengo de videojuegos Vamos ¡Acción! ¿No? ¿Te ha gustado el espectáculo? Es hora de irse Mecenas del arte ¡Eh! 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 ¡También más no se logro! ¡Oh! ¡Babel y Golhevich! ¡Qué alegría verte! ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿No te gustamos? Helen Ya sabes Que os adoro Pero he estado ocupado Con el trabajo Volveré pronto Lo prometo Lo prometo Zana Déjame usar tu jabón Ni lo sueñes Tienes el túnel Úsalo No es bueno ¿Y por qué todavía no compra uno? Aquí la gente se mete rayas Parece que estás un poco desesperado Y no malgasta su dinero Sí La vida es dura Sin una mujer dulce De cualquier modo Deberíamos irnos Pero aún podemos brindar Por el hecho De seguir vivos ¿No? Yo invito ¿Vale? No me huele bien No me huele bien Oroche, brosa Qué suavidad, ¿eh? Y este es un buen lugar Pero... El mejor es el hogar He viajado por todo el metro Y la gente dice todo tipo de chorradas Acerca de la línea roja Que es horrible Que no hay comida Y nos disparamos entre camaradas Por nada Que no se puede contar un chiste Sin que te arresten Mira, tomemos otra ¡Allá va, Artyom! ¿Habéis visto el vaso? Nuestra vida es un poco estricta Un partido, un líder, una ideología Pero tenemos orden Y todo se comparte Comida, medicina, combustible, refugio No hay ricos, cierto Pero tampoco mendigos Otro trago Por... La igualdad Mirad el vaso, mirad el vaso ¡Vamos, acción! Mirad el vaso ¿Por dónde va? Mira, las estaciones lejanas Se comen los unos a los otros Venden a sus hijos como esclavos La edad de piedra El hombre, como individuo Se vuelve una bestia El orden es lo importante Es la salvación Puedes creer lo que quieras Pero yo soy rojo hasta la muerte Es una por el orden Sería una por la ideología ¡Adelante, Artyom! ¡Venga! ¡Chin-chin! ¡Chin-chin! Amigo mío Así van las cosas No te empares, Artyom Solo hago mi trabajo Para proteger la línea roja Y tú, bosquetero Estás en el lado incorrecto De la barricada Soldados Llévense a este camarada Sí, comandante Sí, señor Hijo de puta Vía que lo sabía Bienvenido, camarada comandante Descanse, soldado Lo sabía ¿Qué idiota fue? Me traje el discursito sobre la amistad El lema de los malditos mosqueteros Tú espera Igualaré las cosas Sin embargo, te pregunto Por qué Pavel se tomó la molestia De atraparme ¡Muévete! ¡Para! Estás sobreescitado Artyom Te considero mi amigo Pero como soldado Has de comprender Que tenía que cumplir La orden de traerte aquí Ahora estás arrestado Pero puede que no sea Al final del trayecto Durante veinte años La línea roja Ha trabajado Para... ¡Buen día, señor! ¡Buen día, señor! Descansen Está todo bien por aquí ¿Verdad? Sí, señor El camarada Mosfin Está aquí Inspeccionando las tropas ¿El secretario general? ¿Y qué hay del camarada? Sí, señor También está el camarada general Es mi día de suerte Todo va más rápido De lo que esperaba Oye, Artyom ¡Muévete! Es un tipo de insipción Por lo que No creas en las coincidencias Estás aquí Porque te necesito Y tú tienes Así que te advierto Que seas No te preocupes Yo te curo Porque somos ¿Qué? ¡Bosqueteros! Todos para uno Uno para todos Pero para tus camaradas De la orden Es todo para nosotros Va a estallar una guerra Y sobrevivirá Y nos joderá En que controle Ese búnker Que encontraste Pero nos hemos estado preparados Y quiero Que te unas a los últimos ¡Bosqueteros! 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 Lesnitsky, tú eres uno de los comandos espartanos ¿Conoces a este hombre? Sí, señor Se llama Artyom Milia, con C&N Encontraron juntos el D6 También he recibido menciones de honor Desde que se alistó en la orden Me alegra mucho conocerte, camarada Artyom Creo que ambos tenemos algo que ofrecer Lleva al camarada a la sala de negociaciones Joder Uy, Dios Joven, saltémonos los prolegómenos y vayamos directos al grano Este mutante telépata, el famoso oscuro, tiene un valor científico extremo Dime todo lo que sepas sobre él Y te permitiré conservar la vida y el trabajo de comando Pero como espía y efectivo mío Como los mosqueteros Uno para todos y todos para... Secretario general, camarada Moxley Corbuth David, un momento ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Otro enemigo de la revolución? Perfecto Como ya has observado Lenia debe comenzar a mejorar sus habilidades sociales De hecho estábamos fuera los sueros de la verdad Una paliza, por cierto Ya verás El bigote Es Hitler Toma Joder Nada aún Toma Púyete Pablo, te río los huevos, cerdo Contraseñas Nombres en clave Protocolos ¿Qué haces, papá? Esto se llama Interrogatorio Lenia Interrogatorio El trabajo habitual ¿Nunca lo has hecho con muñecos? ¡No! Pedazo de mierda No hay poder Sin sangre Lo hay Tu hermano gobernó en paz Y aún le quiere ¡Vuelve! ¡Me cago en todo! Vale Usa tus drogas Golpéalo Haz lo que sea Para sacárselo todo Y pégale un tiro Luego ven a mi oficina Hay que hablar ¡Vuelve aquí! Puede que sea Estoy de acuerdo con Leonie La brutalidad es un camino tortuoso Creo en la ciencia Una inyección Y nos lo contarás todo ¡Nos! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¿Me ayudó un oscuro? El suero tardará un momento Hemos enviado un paquete al D6 para, digamos, pruebas de combate Quiero que vayas a Venecia y te ocupes de los que hicieron la entrega No habrá pago en efectivo, ¿me entiendes? Totalmente, señor ¿Y qué pasa con el oscuro? Se ha localizado a la criatura Los detalles están en este sobre Recogerás al animal después de ir a Venecia No me decepciones esta vez No lo haré, camarada general ¡Que te jodan, Corbuth! ¡Que jodan a mi padre y a Mozorov y a la revolución y a mi futuro! Prefiero un tiro a acabar como mi padre que mató a su propio hermano Escucha, si sales de aquí Solo... bueno... ¡Vive! ¡Eh! ¡Métete ahí! ¡Es el camino a la libertad! Créeme, lo sé Me pasé toda la infancia escondiéndome de mi padre En eso, respíratelos Bueno Buena suerte Gracias Me imagino Bueno, hoy noto Se me habrá quedado No me veis la cara Así que voy a cortar aquí Espero que os haya gustado este vídeo Like, favoritos Y hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!